A ver, sigue observando el VAR, el árbitro, el fútbol está detenido aquí en el Zupichi de Colonia. A ver, el árbitro dice VAR, penal para Peñarol. No erra este, 3-3 lleva así en esta judosa, Cardona. Sí, la verdad, para sacarse el sombero con Franco. La verdad, realmente anda volando en la observación. Realmente yo no la vi, los jugadores de plaza lo rodean todo. Y obvio, va a salir la tarjeta, claro. Y sí, claro. No sé si es para Fernández o para Kidd. El 15 o el 14. Me parece que es para Kidd. Bien, uno de los dos se lleva la tarjeta amarilla. Cuando tengas la imagen, la corroboración me lo decís. El número 14, están diciendo acá el altoparlante. Sí, ha molestado. Amonestado al número 14 de plaza Colonia, el ex Santiago Wander de Chile, Facundo Kidd. ¿Me permite decir algo? No quedan dudas, ¿no? Cada vez. Ahora tenemos una imagen que prácticamente queda congelada. Y no alcanza a darle con la frente, sino que le dan el brazo. El brazo izquierdo estaba estirado. Lo bueno es que esto del VAR vino para quedarse, ¿no? Porque ningún futbolista de Peñarol que estaba en escaso metro disputando la jugada, tampoco de ahí reclamaron. Lo que voy a decir es justamente lo contrario a Leo. Qué lástima que el VAR vino para quedarse. La sencilla razón es la siguiente. Cada vez los árbitros de cancha están más pintados y participan menos y resuelven menos. Pero el tema es para traer justicia. Vamos arriba, Martín. Está bien. Yo estoy parado en las antípodas tuyas, Luis. Había tres jueces. Pero no querés justicia. Hay tres jueces. Pero no querés justicia. Cada vez los jueces de cancha participan menos, Luis. Sí, bueno, pero si... Porque los líneas ahora no levantan la bandera porque total el VAR se lo va a cobrar. Los penales, los jueces no ven nada, pero no importa si no veo porque el VAR me va a salvar. Cada vez los jueces de cancha están peor y participan menos. Le va a pegar Fabio Chepelini para el equipo de Peñarol. Toma carrera. Caminamos en 18 minutos este primer tiempo. Agazapado, Nicolás Girine. Arco que da hacia el centro de Colonia. Va Pablo Chepelini. Por el primero para el equipo de Peñarol. Va a pintar el árbitro. Va a dar la orden. Llegó Pablo. ¡Gol! De Peñarol, Pablo Chepelini le pegó fuerte desde el punto penal en el minuto 18. Peñarol, cerca Colonia y gana 1 a 0 de Zupichi. Pablo Chepelini no quiso pasar por lo que pasó hace pocos días en el campeón del siglo. Fuerte y al medio. Firme. Seguro. Para poner a ganar a Peñarol. 1 a 0. A instancias del señor VAR. En el minuto 18 que la quiñera es la sangre. La sangre fría que demostró el futbolista Chepelini para rematar el penal. Lo lanzó ¿a dónde? Al medio. Mientras tanto Guerin se iba volcando su cuerpo al sector izquierdo. Al vertical caño izquierdo. Quedó lejos. Gana Peñarol 1 a 0. El VAR vino para quedarse y para traer justicia. Fútbol 88.1 FM Punta del Este. FEIN. El VAR Subtitulado. Fútbol 88.2 FM Punta del Este. Gracias por ver el video.